Hola, soy F.J. García, cinéfilo y ocasionalmente también cineasta, y este fin de semana pasado he hecho lo que han hecho un montón de cinefilos, que ha sido ir el mismo día a ver en el cine la película de Oppenheimer y la película de Barbie, que han decidido estrenar los dos estudios a la vez, en el mismo día, y es muy curioso el fenómeno de Internet, porque un montón de gente lo que ha dicho es pues yo voy a ver las dos en el mismo día, no voy a escoger ni una ni otra, así que eso es lo que he hecho yo. Además ha sido un día muy cinéfilo porque entre medias fuimos a casa también y nos vimos una película antigua, concretamente La Hora Incógnita de Mariano Ozores, así que ha sido un sábado fabuloso. Y me han entrado ganas de volver realmente a mi canal de YouTube y hacer un vídeo diciendo las películas favoritas de las que se han estrenado hasta ahora este año 2023. Podría hacer un top 10, pero he visto en mi lista que literalmente he visto 15 películas que se han estrenado a lo largo de 2023. ¿Qué tal va este año de momento? Pues os voy a contar de la peor a la mejor, las 15 películas que he visto. En el último puesto tenemos a Shazam, La Furia de los Dioses. No me arrepiento de verla. En realidad ninguna de estas películas, ya que voy al cine a ver una película, voy a ver pelis que me apetezca ver y esta me apetecía verla, pero sin más, una película de superhéroes del montón. No me ha aportado muchísimo, pero bueno. En el puesto número 14, otra de superhéroes, Ant-Man y la avispa, Quantum María. Últimamente hay muchas películas de superhéroes que están siendo un poco más normalitas de lo que estábamos acostumbrando. Y Quantum Manía está bien, es una aventura que recuerda un poco a cariño encogido a los niños, mezclado un poco con las aventuras de John Carter, ver ahí en un mundo alienígena, pero igual, es todo pantalla verde y no está especialmente bien hecha. Lo podría haber visto perfectamente en Disney Plus en lugar de verla en el cine. En el puesto número 13, Book Kraken. Book Kraken es una película que ha dirigido mi amigo David Díaz y de hecho yo salgo, tengo un pequeño cameo en esta película. La vi hace, de hecho, varios años porque David hizo un pre-preestreno sin haberla terminado de dar los detalles. Y ahora, por fin, la ha estrenado en filmín. Os animo a echarle un vistazo si os gusta este tipo de cine. Es un falso documental, está hecho a través de entrevistas. Si habéis visto lo que hacemos en las sombras, por ejemplo, es un poco de ese estilo. Es muy divertido, pero te tiene que gustar este tipo de cine, algo que te verías en el Festival de Cine Cutre. Y bueno, si la vista baja es simplemente que las 12 películas que hay encima, pues me gustan más, sin más. Pero Book Kraken, lo he dicho, es una película en la que yo he ayudado. Si tenéis filmín, empezad a verla o incluso si queréis iros al canal de YouTube de David Díaz y miraros el tráiler a ver si os llama un poquito el tipo de peli que es. En el puesto 12 tenemos a Super Mario Bros. Muy buena experiencia en el cine. Muchas referencias a muchas franquicias de Nintendo. Pero tampoco tiene muchísima alma la película. Está muy bien hecha, pero los videojuegos a nivel puramente audiovisual también están muy bien hechos últimamente. O sea que realmente parece una cinemática del videojuego. No es recomendable para gente a la que no le guste Mario porque es una película para fans. En realidad no me la volvería a ver, pero la disfruté viéndola. En el puesto 11 tenemos Indiana Jones y el Dial del Destino. Me ha defraudado porque me gusta mucho Indiana Jones. Me encantan las cuatro películas anteriores. Incluso el Reino de la Calavera de Cristal me chifla. Pero por supuesto la trilogía original de Indiana Jones, las tres son clasicazos. Y significan mucho para mí esas películas. Pero sí, el Dial del Destino no es una experiencia mala de ir a ver al cine. Pero el director es James Mangold, es la primera película de la saga que no dirige Steven Spielberg. Y se nota un montón. James Mangold no es un mal director. Dirigió Logan y Logan es una película mucho mejor que esta. Pero la manera de dirigir de Steven Spielberg es muy particular. Es una película como muy... un poco deprimente por diseño en realidad. Pero yo que sé, al principio que hay una persecución encima de un tren. Y tal como está grabado está como todo a oscuras. Porque ahí sale Harrison Ford que le rejuvenecen digitalmente. Y entonces supongo que por eso hacen las escenas de noche. Para que no se noten los trucos digitales. Pero prefiero que se noten los trucos digitales. Y que se hagan cosas en plan quizá cutres como pueden salir en Quantum Mania a nivel puramente visual. Pero que la escena sea más divertida y mejor dirigida. Y que se vea lo que está pasando. Es una película de Indiana Jones que debería notarse como una película de Indiana Jones. Y sin embargo se nota como una película de acción de la actualidad. Una película de acción del montón. No como otras películas de acción de las que ahora vamos a hablar más arriba en la lista. Que sí que están especialmente bien hechas. Y vamos al top 10. En el puesto 10 tenemos Air. Ligido por Ben Affleck. Y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon. Que trata sobre la compañía Nike. Cuando estaban haciendo las negociaciones con Michael Jordan para sacarlas Air Jordan. Lo único que no me gusta de esta película es que diviniza mucho a Michael Jordan. No cogen a un actor para interpretarlo. O por lo menos no se le ve la cara del actor. Para poder sacar imágenes de archivo de Michael Jordan. Contando en plan como lo que se va a convertir y tal. Y eso es lo único que no me gustaba. Por lo demás. Una película que está bien. No hacía falta verla en el cine porque no tiene nada espectacular por supuesto. Pero está bien. Está bien escrita y entretiene. Y mejor que las 5 que hemos comentado antes. En el puesto número 9. Oppenheimer. Oppenheimer la he visto un par de días antes de grabar este vídeo. Y esta lista, este ranking que estoy diciendo ahora, lo acabo de improvisar hace un momentito. Así que, según vaya pensando más en la película, sospecho que va a subir un poco en el ranking. No es de lo mejorcito del director. El director Christopher Nolan. Es una película de 3 horas sobre el proyecto Manhattan, sobre la creación de la bomba atómica, de las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. También de las investigaciones que se hicieron después, de cómo Oppenheimer cambió su modo de pensar. Y está construido casi como un thriller. No nada hace lo que hace en muchas películas suyas, que es ir adelante y atrás en el tiempo. Es toda la película muy intensa. Como están pasando muchas cosas y va muy rápido, al principio no te enteras. Pero cuando ya llevas dos horas y pico, se me ha hecho pesada. A lo mejor la segunda vez que la vieras, si la vuelvo a ver por segunda vez en el futuro, y sabiendo la estructura que tiene y hacia dónde va a parar ese último tercio de la película, pues quizá la disfrutaría más. No tengo problemas con películas largas. Me encantan Olones de Arabia, me encantó Doctor Zivago. Pero aquí se notan esas tres horas y se hacen un poquito pesadas. En Indiana Jones, por cierto, que también es una película de dos horas y media, esa también se hace pesada. Indiana Jones podía ser perfectamente una pérdida de dos horas y no habría ningún problema. Me gusta más Nolan cuando hace cosas más originales. En esta peli está como muy creído. Al final de la peli que pone Britain for the Screen, intenta ser más listo de lo que de verdad es. Cuando, por ejemplo, en Dunkerque, que también es una película de Nolan basada en un hecho histórico, sí que juega con el tiempo de una manera más original y más interesante. Y lo que a mí me gusta de Nolan es cuando hace cosas de ciencia ficción o con guiones más ficticios, como por ejemplo Origen. En el puesto número 8, The Flash. The Flash técnicamente es una película peor que Oppenheimer, pero me gusta más y la disfruto más. Y es una película que llevaba mucho tiempo esperando. Es una película muy controvertida. No me voy a poner aquí a contar un poco todo lo que ha pasado detrás de las cámaras. Pero la llevan intentando hacer desde hace años y años y llevan anunciando esta película. La iban a titular Flashpoint en su momento, porque está basado en un cómic que se titula así. Después de todo el follo que ha habido para hacer esta película, es raro que la película haya salido tan bien. Los efectos digitales son muy raros, pero no me importa en este caso. Están hechos de una manera estética que funciona, para lo que quieren contar. Es muy divertida la escena de los bebés desde el principio. Como trata un poco del multiverso y viajes en el tiempo, pensaba que la película no se merecería titular de Flash, porque tenía pinta por el marketing y por lo que había salido que el protagonista iba a basar más bien Batman. El Batman, el Batman de Michael Quito, quiero decir, y la Supergirl que sale en la película, que es la hostia. El Supergirl de la película, Sasa Calle, es de lo mejor de la película. Sin embargo, la película merece titularse de Flash porque los dos protagonistas son Flash. Es el Flash del presente y el Flash del pasado. El rifirrafe que tienen entre ellos, uno que es más gracioso y otro que intenta ser más adulto y que intenta tomar responsabilidad de las cosas que está haciendo. Sin hacer una review mucho más larga, porque si no, no acabamos nunca. Estoy muy contento de haber visto Flash en el cine. La volvería a ver y la volveré a ver en el futuro, seguramente. Y es una película tan loca, sobre todo cerca del final, cuando empiezan a referenciar películas antiguas y tal, que a mí, como cinéfilo del cine de superhéroes, es una peli que me ha gustado mucho. En el puesto número 7, Misión Imposible 7. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Una película que acaba con un continuará y que el año que viene entiendo que sacarán Sentencia Mortal, parte 2. Las escenas de acción de las películas de Misión Imposible son muy buenas. No sé qué tienen, probablemente el hecho de que sean con muchos efectos prácticos y con especialistas, de verdad. Esta es la tercera película seguida de Misión Imposible que dirige el mismo tipo. Christopher McQuarrie, la acción la dirige muy bien y el suspense lo dirige muy bien. Y, en general, fotografía muy bien. Hay una escena en el desierto al principio que es espectacular. El ritmo de la película es fantástico. Hay escenas divertidísimas. La escena del Fiat 500 amarillo cayendo por las escaleras de Roma. Es divertidísimo, fantástico. Y, de hecho, es una película que me ha gustado tanto las cosas buenas que probablemente la pondría más arriba de la lista. Pero hay una cosa que no me ha gustado nada, que es un spoiler, así que no lo voy a destripar aquí. Pero, si has visto la película, comentarte que es cómo tratan a un personaje muy concreto, a un personaje icónico. Y eso me hace bajar esta película que, seguramente, cuanto más lo piense, voy a bajar más todavía de la lista. Es una experiencia fantástica de ver en la gran pantalla. Pero es eso. A nivel de guión, me ha fallado qué han hecho con un personaje. Lástima. En el puesto 6, Dungeons & Dragons, Dragones y mazmorras, Honor entre ladrones. Es una película autonoclusiva. No hace falta ver ni saber nada de Dragones y mazmorras porque los personajes son completamente nuevos. No es una secuela de nada. Es una película de aventuras, de fantasía. No hace falta saber absolutamente nada más. Y es una película sorprendente en su sencillez. Es graciosa. Es colorida. Las pelis de acción, hoy en día, las pelis de aventuras y tal, están grabadas ahora mismo de una manera muy oscura y muy aburrida. Y Dragones y mazmorras tiene muchísima frescura y tiene muchísimos colores. Entonces, aprovechando que la película sucede en un mundo de fantasía, pues es tan sencillo como que cuando están pasando al lado de casitas, pues las casitas tienen techos verdes o de colores o la pared roja por ahí o azules. Entonces, es visualmente muy apetecible. Como estáis viendo, lo que más valoro en una película de franquicia y de espectáculo es el hecho de que me lo pasé bien viéndola. Así que Dragones y mazmorras ahí gana por goleada. Y ahora vamos a 20.000 especies de abejas. No pega nada con el resto de las películas de la lista, que como estáis viendo, cuando veo películas de estreno normalmente son pelis de franquicia, de superhéroes, de marcas, películas grandes. Es una película española, muy íntima. Trata sobre una niña que es trans. Es una niña que nació niño, pero que se siente niña. Y es una película española que hace lo que hace un montón de películas españolas. Que es irse a un pueblecito y ver en plan la vida en el pueblecito y cómo la gente de ciudad comuna con el mundo de ese pueblecito. Pero es muy bonita. Es casi de llorar y no sé qué más comentar de ella. La mejor película española que he visto de las que se han estrenado este año, porque la otra es Bukraken. La verdad es que al cine español este año no le estoy haciendo nada de caso. Y normalmente no se lo va a hacer mucho caso, a pesar de que soy español. ¿Qué le vamos a hacer? Pero os la recomiendo. 20.000 especies de abejas es una película española muy bonita. En el puesto número 4, venga, volvamos con los superhéroes y con las grandes marcas y con las explosiones y tal. Pues Guardián de la Galaxia, volumen 3. Otra película que llevamos esperando muchísimo tiempo, dirigida por James Gunn, el volumen 2 de Guardián de la Galaxia es de 2017. Y está muy bien contada, las escenas de acción son muy buenas, hay una que es un plano secuencia en un pasillo. Y nada, es que James Gunn conoce muy bien a los personajes de Guardián de la Galaxia y se le da muy bien hacer películas de acción con un reparto coral. Otro ejemplo también es El Escuadrón Suicida, que es probablemente mi película favorita suya. Esta de aquí no es tan gamberra, aunque mueren mogollón de personajes también. Tiene algunas cosas un poquito tontas esta película, concretamente cerca del final parece que se va a morir un personaje y está claramente más allá de toda salvación con cómo tiene la cara, pero luego está bien y eso sobraba. Sobre todo si no pensabas cargártelo, esa escena sobraba. Pero por lo general es una película muy redonda. No sé si es tan buena como la segunda. La segunda, yo creo que no es tan buena como la segunda. La segunda es fabulosa, esa sí que es de llorar a tope. Pero es la primera película de Guardianes en la que el protagonista no es Star-Lord, sino un mapache cohete, que al fin y al cabo era el alma de esta serie. Se ha cerrado la trilogía muy bien. En el puesto número 3, Barbie. Barbie, qué divertida, ha sido Barbie, ha sido fabulosa. No soy su público objetivo. El público objetivo son las chicas que han crecido jugando con Barbie. Pero en realidad sí, soy su público objetivo. Porque la película es muy femenina, pero también es muy masculina. El arco argumental por el que pasa a Ken es algo que yo no me esperaba. Me apetece mucho destriparla. En qué se convierte Ken a lo largo de la película. Qué posición en el guión tiene. Pero además es una película para cinéfilos. Empieza con una referencia a una película clásica de Stanley Kubrick. Estábamos todos en el cine partiéndonos la caja con esa escena inicial. Y había unas chicas muy jóvenes a nuestro lado que estaban mirando a un lado, mirando a otro. Y diciendo, pues no lo pillo. ¿Por qué se está riendo esta gente? Y es que claro, no pillaban la referencia. Y es una película que curiosamente, aunque tiene todos estos temas de feminismo, de marcas, de consumo, de nostalgia... En realidad su tema principal no es nada de eso. Su tema principal es la muerte. El existencialismo. El miedo a no existir. El miedo a la muerte. Y hasta aquí. Eso es todo lo que dice Orellana. No por nada, la directora de Barbie, sus dos anteriores películas, estuvieron nominadas al Oscar. Está hecha por gente que sabe. Cuidado. No diría que es una película nominable al Oscar en este caso. Pero cuidado. Pero me gustó más Evil Death Rise. Posesión infernal. El despertar. Esta película no la vi cuando se estrenó realmente. La he visto luego en streaming. La he visto en HBO Max. Y es una pérdida de terror brutal. O sea, para fans de la serie de Posesión infernal, en realidad técnicamente no hace falta haber visto nada. Porque los personajes son totalmente nuevos y tal. Pero tiene referencias temáticas a las anteriores películas. De hecho, la estructura es idéntica, en realidad, a la película original de Posesión infernal de los 80. Pero es distinto. Porque aquí las víctimas, en lugar de ser adolescentes, personajes totalmente planos, aquí es una familia. Aquí es una madre soltera, sus tres hijos y su hermana. Los demonios se enfrentan a esta familia y en lugar de hacerlo en una cabaña en medio del campo, como en la mayoría de películas de Posesión infernal, lo hacen en su piso, en su casa. Y es una película realmente terrorífica. Muchas películas de terror tienen el problema de que tienen demasiado suspense al principio. En plan, que el monstruo aparece solamente a partir de la mitad y todo eso está en todo su suspense. Pero esta va a tope, al grano. Hay un momento dado que recoge de aquí y es todo sustos, todo ultraviolencia, todo sangre. Hay muchísima sangre y eso, como película de terror salvaje, tienes que entrar a verla con ganas de pasarlo mal. Esta me gustaría haberla visto con gente en el cine y ver como la gente gritaba alrededor. Ojalá. Sí, muy buena. Si te gusta este tipo de pelis, por supuesto. Si no aguantas la película de terror, pues no es una película para ti. Y mi película favorita de las que se han estrenado este año, que yo haya visto, es Spider-Man Across the Spider-Verse. Que originalmente también se iba a llamar Across the Spider-Verse parte 1. Y que termina en un continuará. Igual que Mission Impossible 7, pero Mission Impossible 7 por lo menos tiene una secuencia de acción final. Esta no es un spoiler cuando digo que Across the Spider-Verse, en un momento dado, después de las 2 horas y 20 que dura la película, en un momento dado hace... Continuará. Ya está. Hasta aquí. Te tienes que esperar un año a ver la continuación. Es importante saber eso antes de ver la película para que luego no te decepcione en este sentido. Y saber, por supuesto, que esta peli en sí es la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea, Spider-Man Un Nuevo Universo, que se estrenó en 2018. Ya ha llovido, ¿eh? Parece que se estrenó ayer. Y esa película original, la de Spider-Man Un Nuevo Universo, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Cuando hice el anterior vídeo de mi canal, la mejor película de cada década, en la década de los 2010 no puse esta película al final porque en la década de los 2020 había escogido Todo a la Vez en Todas Partes, que es otra película sobre multiversos. Y no quería sacar dos pelis sobre multiversos como mi peli favorita de dos décadas distintas. Pero si no, habría puesto esta. Y esta segunda parte, que se ha estrenado este año, no decepciona en absoluto. Digamos que esta peli está más pensada para ver en la pantalla grande que la película anterior. La película anterior es más cerrada. O sea, literal, termina en una introducción, no de desenlace. Es una película más contenida. Y esta, sin embargo, termina en un continuará, como hemos dicho. Pero aún así tiene escenas que merecen más la pena, que están hechas para mirar a un lado de la pantalla y luego al otro. Esta tiene mucho más detalle. Hay algunos momentos que dan ganas de que salga la película en streaming para poder ir viendo escena por escena cosas que se te han escapado. Aparte de que está muy bien escrita, tiene unas cosas visuales tan espectaculares que, pues eso, es una película que he visto en el cine dos veces. Es una secuela donde todo es más grande y las apuestas están mucho más arriba. Es arte puro y mi peli favorita de las que se han estrenado este año. Y lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y recordad, aunque esté muy caro, aunque sea, aunque lo veáis en streaming, no lo olvidéis, seguid viendo cine.